Cuando mamá, a ti, buscaré a mis amigos para tomar, tomaré, tomaré, dejezá para olvidar. Si tú me olieras y yo, toda la verdad, es culpa de tu amor que estoy borrando en la cantina. Si tú me olieras y yo, toda la verdad, es culpa de tu amor que estoy borrando en la cantina. ¡Y salud, salud! ¡Faciendo a Fernando! ¡Ale, ale, ale! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!